En esta presentación, echaremos un vistazo al formulario W3 y al formulario W2. Aquí hay una copia de un formulario W2 del sitio web del IRS, que puede fanar a Arrast Arcade. Este es solo un formulario de demostración. Y, por supuesto, el W2 es un formulario con el que la mayoría de nosotros estamos más familiarizados, un formulario que vemos, el formulario que recibimos como empleados al final del año, un formulario que nos dice cuánto hemos ganado y las retenciones que tenemos, para que luego podamos usarlo para cumplir con nuestra responsabilidad, nuestro formulario individual, 1040, a fin de año. Si analizamos esto desde el punto de vista del empleador, es importante tener en cuenta lo que nos dice el formulario W2 y lo que están haciendo de su lado. Uno, por supuesto, nos informa de nuestros salarios y de lo que se nos ha retenido, y por lo tanto es un formulario que puede utilizarse para rellenar nuestra declaración de impuestos. Ese es uno de los principales propósitos del formulario. También es un formulario que nos van a enviar no solo a nosotros, sino también al IRS. Y eso también es importante tener en cuenta, porque el IRS realmente no depende de nosotros para reportar nuestra información. En este caso para el W2 ya lo tienen. Tienen una copia del W2 que les es entregada por el empleador. Es necesario que el empleador se lo entregue. Entonces, cada vez que obtienes un W2 y un MI99, para eso, para lo mismo, que es similar, debes tener en cuenta que esto no solo nos dice lo que hemos ganado, sino que también nos dice, oye, esta información se reporta en este formato al IRS. Si reportas algo de manera diferente, incluso si crees que es correcto como diferente, vas a tener un problema con ello, porque el IRS realmente está haciendo coincidir lo que reportas con lo que informamos aquí. Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta con el W2 y de lo que queremos asegurarnos de que tenemos una buena comprensión. Si revisamos los componentes del W2 tenemos, por supuesto, el número de identificación del empleador. El número EIN debe registrarse cada vez que tenemos algún tipo de información de nómina para el IRS. Tenemos el nombre del empleador, la dirección, el número de control, luego tenemos el nombre y la inicial del apellido del empleado y la dirección del empleado. Luego pasamos por los puntos en los que pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo mirando el informe real de los números. Probablemente estemos más familiarizados con la primera caja, que es la de los salarios, las propinas y la compensación. Tenga en cuenta que esta caja, sin embargo, no es la mejor representación de los salarios totales, ya que se reducirá por cosas como un plan 401k y posiblemente un plan de cafetería. Entonces, cuando miramos los salarios totales, cuando tratamos de decir cuánto ganamos a lo largo del año, la mayoría de nosotros vamos aquí y miramos la casilla 1, pero no es la mejor representación, porque probablemente sea más baja que lo que son nuestras ganancias totales, porque se han reducido para el cálculo de impuestos por cosas que no se incluyen en el ingreso bruto para el cálculo de impuestos. Así que vamos a ver un poco más eso cuando pongamos los números aquí en la casilla 2, por supuesto, es el impuesto federal sobre la renta retenido. Hemos retenido impuestos. Se nos ha retenido, lo que significa que hemos realizado pagos durante todo el año para el empleado. Ahora, en realidad no emitimos el cheque, pero el empleador era responsable de sacar el dinero de nuestros salarios y pagar por nosotros. Luego tenemos los salarios del seguro social, y esto podría diferir de la línea 1, y podría diferir en función de alcanzar un tope para el seguro social, y podría diferir en función de algo como un plan de cafetería. Luego tenemos el impuesto del seguro social retenido, y luego tenemos los salarios de Medicare. Por lo tanto, los salarios de Medicare podrían diferir de las líneas 1 y 3 en función de 1, si hay un plan de cafetería y 2, no hay límite. Por lo tanto, esta línea 5 es probablemente la más cercana a nuestros salarios reales de la categoría de 3 salarios. Entonces, si vamos a mirar el W2 y tratar de averiguar lo que realmente nos pagaron, lo que realmente estamos ganando. La línea 5 podría ser la mejor o la más cercana a ella, pero podría ser baja para, por ejemplo, el plan de la cafetería, si lo hay. Y luego tenemos el impuesto de Medicare, y luego tenemos las propinas de la seguridad social, en lo que no vamos a entrar demasiado en cuanto a la asignación de propinas, lo que no vamos a tratar aquí es las propinas, un código de verificación, beneficios de cuidado de dependientes, planes no calificados. Y luego la cuestión de si tenemos o no un plan de jubilación aquí. Entonces, la línea 13 es si tenemos un plan de jubilación. En la casilla 12, vamos a repasar algunas de las cosas que podrían estar exentas típicamente, son cosas que podrían estar en la caja 12, incluyendo cosas como un plan de jubilación que saldría de la caja 1, y una razón por la que la caja 1 sería diferente de, digamos, la caja 5, y podríamos tener un plan de cafetería que reduciría prácticamente todos estos tres artículos, si estuviera calificado para hacerlo, lo indicaríamos aquí abajo, eso sería un documento informativo. 5. U, formato o fines informativos aquí abajo. Luego tenemos el número de identificación del estado del empleador, con el que no vamos a perder tiempo aquí, porque diferirá de un estado a otro. Pero luego tenemos los salarios estatales, el impuesto estatal sobre la renta, cualquiera que sea la ley estatal, y podría reflejar el formato que tiene la Reserva Federal, o puede ser típicamente, un poco más simplificado que la Reserva Federal. Por lo tanto, probablemente podría ser similar o posiblemente más simple, simplificado a veces, pero cambia de un estado a otro, y luego los salarios locales y los impuestos locales. Tenga en cuenta que el W-3, en esencia, tiene lo mismo aquí. Así que tenemos líneas, 135,246, salarios. Los salarios del Seguro Social, Marecar y luego el Impuesto Federal sobre la Renta se ajustan al Impuesto del Seguro Social y al Impuesto de Marecar. Y eso es porque el W-3 solo estará sumando todos los W-2. Entonces, si piensas en todos nuestros empleados, como un gran conglomerado de empleados, entonces ellos entonces el W-3 básicamente estaría reportando todas sus cosas, todos sus salarios, en un solo grupo. Así que va a resumir, en otras palabras, los dos W. Así que eso es principalmente lo que queremos obtener en el W-3, solo voy a dejar el W-3 así. Haremos un pequeño cálculo para esto. Ahora, si tuviéramos los registros de ganancias para, en este caso, para los empleados aquí, Anthony, Cindy, Gil y Judy. Luego vamos a tomar estos datos y crear los W-2 a partir de ellos, por lo que este registro de ganancias tendrá uno para Andy. Obtuvimos las ganancias totales. Tenemos las ganancias de OASDI, que en este caso van a ser las mismas, excepto para Judy, que difiere porque Judy alcanzó el límite y el plan de cafetería no es que no haya un plan de cafetería que las reduzca para que sean las mismas para nuestros otros empleados. Luego tenemos los salarios de FUTA, que no va a estar en FUTA, no está en el W-2 porque es un impuesto del empleador SUTTA también, FUTA y SUTTA. Y luego tenemos el OASDI. Obtuvimos las cantidades reales que se sacaron de los cheques de cada empleado. Y luego tenemos el seguro que se descuenta de los cheques de cada empleado y ajuste la cantidad que se saca de los cheques de cada empleado. El seguro, que no es un plan de cafetería, no califica para reducir los ingresos netos retirados y luego las cuotas sindicales y el 401k, que reducirá el impuesto federal sobre la renta y luego el pago neto. Así que estos son nuestros totales. A continuación, vamos a repasar cada uno de los W-2 bastante rápido. Así que aquí hay solo una copia del W-2 que es como un formulario de simulación y tomaríamos esa información y llenaríamos la casilla 1, salarios y compensación, que diferiría en este caso, de la caja 3. Es diferente de la caja 3, en este caso, del plan de jubilación que estaba aquí. Por lo tanto, la diferencia entre el 20,000-8,250 y el 19,716,9685 se puede ver en 12A indicado por un código, que debe ser el plan de jubilación. Y también se indica aquí que tenemos un plan de jubilación. Ahora, si hubiera un plan de cafetería calificado, podría ser aquí abajo con un DD, que sería solo una pieza informativa también, pero el nuestro no es un plan de cafetería, es solo una nota que. Y luego tenemos el seguro social, y luego tenemos los salarios de Mareca. Estos dos son iguales porque este empleado no ha alcanzado el tope y, por lo tanto, estos dos serán iguales. Tenga en cuenta que este número es probablemente el más cercano a los ingresos reales de este empleado, entonces el impuesto federal sobre la renta se basa en estos salarios. La seguridad social se basa en estos salarios. Tenga en cuenta que el FIT no se puede derivar directamente de estos salarios, porque depende de la cantidad de exenciones y todo lo que calcularemos en el formulario 1040, este, sin embargo, debería ser un impuesto único. Así que podemos ver que el 20, 20.0081, 2,5 veces .062, es este 1290. Y podemos ver que estos 20.000 para Mareca multiplicados por 145, deberían ser los 103.78, así que estos dos, en realidad podemos recalcular este que no podemos. Y ese va a ser el primer empleado, el segundo empleado, similar. Tenemos los salarios en la casilla 1 que difieren de la casilla 3 para el seguro social y Mareca, porque la caja 1 está siendo reducida por el plan 401k, que podemos ver en la casilla 12. Luego, el seguro social y Mareca serán los mismos porque este empleado no alcanzó el límite del impuesto federal sobre la renta que se calcula en función de la casilla 1. Pero no podemos ver un vínculo directo debido a la complejidad en el impuesto federal sobre la renta, el seguro social 6.2%, Mareca es 6.2% de la casilla 3 y la casilla 5, respectivamente. Lo mismo para nuestro tercer empleado, la casilla 1, que difiere de la casilla 3 debido al plan de jubilación en la casilla 12 y es esta caja 3, igual que la caja 5, porque este empleado no igualó el tope. Mismos cálculos, casilla 2, 4 y 6. Luego, nuestro último empleado es un poco diferente. Esta es nuestra persona que más gana aquí. Esta es Judy Jones. Ella tiene el salario en la caja 1, diferente de la caja 3. Seguridad social. Los salarios son diferentes a la compensación total 1, porque la caja 1 tiene el 8,750 por la cantidad que estaba en el plan de jubilación, pero también porque ella alcanzó el tope, que está en 128,400, por lo que si comenzamos a ver individuos con salarios más altos, este se detendrá en lo que sea que sea el tope. En este caso, es 128,400, así que fíjate en estos tres números, todos son diferentes. El Marecar es probablemente el más cercano a lo que son las ganancias reales, porque el Medicare no tiene un tope y no se reduce por algo como el 401k o el plan de jubilación que, si tuviéramos que sumar todos esos, entonces esto sería un salario de caja 1. Si tuviéramos que sumar las cuatro cajas de nuestros cuatro empleados, esto sería la caja 3 salarios. Los salarios del seguro social para cuatro empleados, los salarios de Marecar para cuatro empleados, el impuesto federal sobre la renta para cuatro empleados, que no se puede vincular directamente a este número, porque es demasiado complicado. Sin embargo, la seguridad social y Medicare, también se pueden calcular sobre una base total, lo que significa que el 194,606, por el punto 062, nos da los 12.06557 y si tomamos el 241,206, por el punto o, 145, obtenemos el 3497 allí. Así que estos dos, podemos calcular, porque son bonitos, impuestos fijos.